se comporta de manera eficaz con el ambiente, con lo social, con la gobernanza. Empiezan a entender que es primordial estos tres pilares para poder bajar finanzas sostenibles. Eso es la base. Además, para dar un crédito, digamos, vamos a lo concreto, se investiga o se estudia toda la trazabilidad del proyecto. No es solamente que sea un proyecto sustentable en sí mismo, sino que se ve los proveedores, el origen, etc. Es muy riguroso, digamos. Y un banco como Santander lo trae a la Argentina, este Summit, y vamos a hablar con Ignacio Lorenzo, Head de Financiamiento de Deuda Global y líder en ESG de Santander, Argentina. ESG, por sus siglas en inglés, es Ambiental, Social y Gobernanza. Buenas tardes, Ignacio. La Melga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Y sinceramente no pude ir por un tema personal. Me hubiese encantado ir al Summit. Fue la Melga en representación del equipo. Pero contanos por qué es la realización de este Summit y cuáles son los objetivos al mostrar este Summit en público. Bueno, mirá, te cuento. La verdad que la idea del Summit la originamos hace algunos meses. Queríamos de alguna manera juntar en un mismo fórum, en un mismo evento, a todos los actores representativos del ecosistema y de la Argentina argentina. Estos son nuestros clientes, los estudios ahorrados, las compañías calificadoras de riesgos, que tienen un rol fundamental a la hora de emitir los bonos verdes, inversores que compran esos bonos, y nosotros como banco. Nuestro objetivo principal es posicionarnos en la Argentina como referente en finanzas sostenibles. Es algo que tomamos muy en serio en el Santander. Es un negocio, es una oportunidad de negocio. No sé que sea lo que se debe hacer para proteger el ambiente, para que el calentamiento global no ponga en riesgo el gobierno del mundo. Nosotros lo observamos como una gran oportunidad de negocios. Es básicamente seguir haciendo todo lo que venimos haciendo. Es gastar dinero a nuestros clientes para que puedan realizar sus proyectos, pero orientados a actividades que tengan un impacto en la reducción de la huella de carbono. Esto va a bajar la huella de carbono. Bueno, neutralizar la huella de carbono hacia 2050. O sea, en 2015 se pusieron de acuerdo en el Acuerdo de París que la huella de carbono tenía que neutralizarse. O sea, la emisión de gas en efecto invernadero debería neutralizarse hasta 2050. Y con esto lograríamos que el calentamiento global no supere un grado de medio. Pero también es gigantesco. Entonces nosotros, en nuestro lugar, como te decía, ofrecemos todos los servicios de alimentos clientes para que puedan acompañarnos desde transición a la economía baja del carbón. Justamente vos hablás de transición, Ignacio. Y la industria, las empresas, ven este desafío de transición, de hacer negocios más sostenibles. ¿Podemos decir que en otra manera, ustedes como Santander, acompañan esta transición y van a acompañar en este desafío, en este escenario, a que estas empresas puedan transitar con financiamiento mucho más fácil este camino? Correcto, Pablo. Ese es el desafío y esa es nuestra misión. Los acompañamos. No solamente ofreciendo una línea de crédito para que puedan transicionar a través de proyectos más grandes, sino también en el lado de la asesoría. O sea, hay muchas empresas que aún habrán escuchado hablar de los reportes de sustentabilidad, incluso en los sectores contables. Hay muchas empresas que aún no producen sus reportes de sustentabilidad. Y nosotros, desde nuestro brazo de asesoramiento, también acompañamos a las compañías que puedan empezar a producir ese reporte, que puedan empezar a medir su huella de carbono, porque es algo importante y algo que ya se empieza a exigir. Los clientes, las grandes empresas multinacionales exigen en su cadena proveedora es que todos tengan su huella medida, que todos tengan un plan de transición. Es menos como que la hora que lleva a fuerza es que hacerlo o que hagan completamente al margen del sistema. Y esto ya no solamente va de lo que es con el polinámico correcto, simplemente es que si no lo aceptan, vas a quedar al margen de tu negocio. Entonces, me parece que el banco puede apoyar de esos dos frentes. En el financiamiento, dando una multiplicidad de líneas, de crédito, facilitando el acceso a mercados capitales a muchas compañías, porque siempre queda la impresión de empresarios vitales para unos pocos elegidos. Y nosotros queremos identificar eso y mostrar que hay empresas, inclusive, que tienen que poder ir a mercados en un bono verde. Entonces, bueno, ese es el desafío. Y en nuestros anuncios públicos del banco tenemos metas concretas de generar cartas barras. Entonces, hoy por hoy, si me preguntás, el Banco de la Unión Mundial tiene una cartera verde, de la cartera totalmente, 3-4% debe ser verde y queremos que sea hacia los 1.030 por encima del 20%. Por lo cual, tenemos un desafío enorme, enorme, que es un negocio que nos van a ver realizando todo lo que estamos haciendo de ahora. Lo estás haciendo de ahora y aspiran a un 20%. Hablabas vos del financiamiento, que es algo normal para una entidad bancaria o financiera, pero está muy bueno lo que hablan del aporte, del acompañamiento para dar ese paso en lo que es el reporte, para dar ese paso verde. ¿Con qué lo están haciendo? ¿Con alguna consultora externa o con el equipo propio de Santander? Muy buena pregunta, Pablo. Nosotros, el banco adquirió el control de una empresa llamada Way Carbon, en huella de camino de carbono en inglés. Es una compañía que está basada en Brasil y es una compañía que se dedica justamente a esto, a asistir a clientes en la producción de sus informes de rentabilidad, en la medición de su huella de carbono y en la generación y negociación de los famosos bonos de carbono que es lo que comentamos en esta entrevista. Esta compañía afiliada a Santander, con base en Brasil, nos está apoyando en estos proyectos que te mencionaba de acompañamiento a clientes. Ya tenemos algunos clientes en Argentina que están trabajando con Way Carbon y si por algún motivo Way Carbon no tuviera capacidad de distribución, contrataríamos el servicio de alguna compañía o lo haríamos nosotros desde el equipo. Nosotros, obviamente, con el problema del tiempo fuimos contratando a un equipo de gente especializada en todos los temas de DIG, si tenemos un cierto entretenimiento del tema como para componer a la compañía. Pero por ahora, para resumirlo, usamos a nuestra nueva filia brasileña. Vimos las características, los beneficios del Green Finance, exigencias para otorgar préstamos, ¿serían cuáles? A ver, lo que yo siempre digo, las exigencias y las condiciones son exactamente iguales a los no verdes. Lo único que cambia acá es el objetivo del financiamiento o las mesas que la comunidad se impone para transicionar a la economía de menor carbono. Entonces, la estructura puede ser igual si el proyecto tiene que dar tres ejemplos. Transición energética, instalación de panel solar, inversión en un parque eólico, compra de maquinaria de menor consumo, electromovilidad, empezar a usar autos eléctricos o vidrios, bicicletas, monopatines, economía circular, tratamiento de aguas, tratamiento de residuos, edificios en la parte de inmuebles, edificios sustentables, construcción o refacción hacia edificios sustentables. En las categorías, en total son 17, están definidas, son los objetivos de desarrollo sustentable definidos por la ONU. En la medida en que financiemos, que toquemos algunos de esos objetivos, el financiamiento se consigue a verde para nosotros. ¿Por eso ese podría ser el caso de Enel cuando instaló los paneles solares en la planta de Bursaco? Correcto, correcto. Exactamente. O sea, en Bursaco, la gente de A.E. Barbieri impuso paredes solares para obedecer su fábrica y dejó de usar la red eléctrica, con lo cual es una transición hacia una energía limpia como es el panel, y eso es 100% elegible en la transición energética en los objetivos de la ONU. Y lo importante para todo esto es que yo digo que en Argentina estos verdes lo reporto como verde a los libros del banco en España. O sea, hay una taxonomía de reglamento interno que se rige por la Unión Europea que me dice muy precisamente qué puedo considerar como verde, como social y como sustentable. Y para poder activar la transición que mencionas vos de Bursaco, como verde, tengo que llevar a un comité global de sustentabilidad. O sea, es como un comité de crédito y en el comité de crédito aprobamos el crédito y la estructura del préstamo. Y en el comité de sustentabilidad vemos si la operación adviene a nuestra taxonomía si no hay ningún tipo de riesgo de lo que se llama de greenwashing, de una fachada equivocada de un no verde. Y una vez validada en su comité yo la puedo reportar como tal. Y en los libros del banco tengo la categoría nueva que se llama verde en donde reporto todos sus préstamos de forma agregada. Como te dije, son 17 categorías pero bueno, las termino consolidando y reportando. ¿Y qué cambia? Quizás el apetito del banco. En esto somos bastante más apetitos. Ponemos mejores, las mejores condiciones que tenemos para esto si viene un cliente y ofrece en los proyectos uno es verde y el otro no y probablemente si el apetito de crédito es limitado vamos a querer hacer el verde. Van a empezar a priorizar el verde. Esto es lo que digo yo de que empieza el consumo responsable, ¿no? Sí, sí. Correcto, correcto. Y de vuelta, lo bueno es que no te limitas únicamente a financiar los proyectos de impacto. Hay formas de hacer el financiamiento verde en donde podés financiar otra cosa pero si el cliente se compromete a través de ciertas métricas que se llaman en nuestro negocio de KPIs los key performance de gestos indicadores de performance claves y dice por ejemplo yo me comprometo en el tiempo a ir aumentando mi participación de paneles solares en mi consumo de energía eso se registra en la documentación de préstamos se monitorea en el tiempo y eso también es verdad aunque el tipo finalmente haya usado los fondos para pagarnos sueldos para dar un ejemplo extremo. Entonces es la forma como el mercado logra ampliar y de una manera potenciar el financiamiento verde porque si no terminaría solo financiando las cosas que tienen que ver con la transición. Ignacio para ir cerrando que tengo poco tiempo pregunta si yo necesito un crédito verde un Green Finance ¿puedo ir a cualquier sucursal de Santander en la Argentina? Correcto tenemos todos los equipos comerciales de Santander desde los que cubren a personas físicas como vos y yo hasta los que pueden a las grandes empresas rendidas están totalmente capacitados y al tanto de esta iniciativa tienen sistemas en las sucursales para hacer el chequeo preliminar del pedido si vas vos para poner paneles solares para calentar la piscina de tu casa el gerente de una sucursal va a poder ir caminando yo salgo ya corriendo a pedir mi crédito para el monopatín eléctrico te cuento bueno también monopatín para calentar la pileta o no sé para el auto híbrido acá en el estudio levantaron la mano más de uno te digo así que si en las sucursales te van a atender y probablemente con dos clics la operación me llegue a mí acá en la casa central Ignacio muchísimas gracias la verdad es una alegría tener este tipo de noticias porque el crédito verde a los que venimos cubriendo la parte ambiental hace años era algo que necesitamos no solo como instrumento financiero sino para el desarrollo y el crecimiento y está muy bueno que también ustedes lo empiecen a ver como una posibilidad de cartera importante de negocios dentro de la compañía abrazo grande muchísimas gracias por tu tiempo nos vemos buena semana y era Ignacio Lorenzo Head de Financiamiento de Deuda Global y líder de ESG de Santander Argentina que es EG